Bueno, el déficit fiscal para los economistas es cuando un Estado gasta más de lo que ingresa en términos de presupuesto, ¿no? O sea, el Estado tiene un presupuesto determinado de gastos y de ingresos. Cuando gasta más de lo que se ingresa, se dice que ese Estado tiene déficit. A eso, aparte de lo que gasta y lo que ingresa, hay que incorporarle lo que paga de deuda los Estados en deuda, como cualquier persona en ese caso, y hay que incorporar eso que se llama servicios de deuda o deuda pública nacional. Entonces, básicamente la ecuación sería, cuando los ingresos dan menores que los gastos, se dice que hay déficit. Bueno, actualmente hay como una connotación del déficit como que es algo malo. Lo cierto es que en términos concretos, más del 80% de los países del mundo tienen déficit fiscal. O sea, que el déficit, más que una excepción, es la regla. Es la regla natural que tienen la mayoría de los países. Y esto sucede no porque, estoy hablando de países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, todos tienen déficit. Si uno entra al informe fiscal del FMI, digo, para que no haya ninguna sospecha, todos tienen déficit. Entonces la pregunta es, ¿esos países están quebrados? ¿Es un problema tener déficit? En sí, no. Porque en realidad el déficit, el Estado no funciona como una empresa, como una familia. Tiene otras funciones, que son funciones sociales, que todos las conocemos muy bien. Prover salud, educación, hacer caminos, etc. Entonces, el déficit en sí no es algo malo per se, sino hay que ver y revisar en qué gasta y cómo recauda el Estado. Es decir, cómo obtiene sus ingresos y cómo gasta corrientemente esos ingresos que obtiene. Y lo cierto es que esta idea de poner el objetivo en sí mismo, en resolver el déficit fiscal como si fuese el gran problema de la economía argentina, por lo menos desde mi punto de vista es un error. ¿Por qué? Porque cómo podemos transformar rápidamente un déficit en superávit, ¿no? ¿Gastando menos o recaudando más? Bueno, el gobierno de Javier Milei no recauda más. Recauda mucho menos. ¿Por qué? Porque la recaudación depende del nivel de actividad. Todos lo sabemos. El IVA, el impuesto a los combustibles. Si uno carga menos nafta, si uno compra menos en el kiosco, en el súper, en el almacén del amigo, básicamente está pagando menos IVA porque todos estamos consumiendo menos este último año. Entonces, se está recaudando menos. Claro. Y no hubo otras políticas para buscar esa recaudación. Más allá de los aumentos de asignaciones que de repente el Congreso estaba debatiendo. Se recortaron impuestos como el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que se cobra a las personas más ricas del país. El impuesto más progresivo que tenemos se ha recortado. Entonces, el Estado no está buscando sanear el déficit recaudando más. Porque claramente, como expliqué recién, está recaudando menos. El problema es que ¿qué hace? Gasta menos. Y entonces, en ese sentido, ha recortado siete grandes presupuestos que fueron los más afectados este último año. Si lo denumeramos, el top uno es jubilaciones. El segundo es la obra pública. El tercero son los subsidios al gas, al luz. Sabemos que estamos pagando mucho más esas prestaciones de servicios. Los salarios públicos. Claramente, cualquier trabajador del Estado esto lo sabe. Las transferencias a las provincias. Y sobre todo, ahí cuando digo transferencias a las provincias, todo lo que es provincial o lo que depende de la provincia se vio como recortado. Hospitales, escuelas. Y, por último, las universidades, que han entrado en las últimas semanas claramente en debate. Entonces, el Estado como estrategia para resolver un déficit, que vuelvo a repetir, no es el problema central, porque la mayoría del Estado del mundo tiene, en vez de optar por recaudar más, porque claramente la recaudación depende del nivel de equidad, el nivel de equidad cae y no recauda más, está decidiendo recortar a toda esta población. ¿Bien? Entonces, la pregunta de fondo es, ¿para qué sirve el Estado si no sirve para justamente garantizar una jubilación digna a nuestros abuelos, para garantizar universidades públicas donde accedan todos, para garantizar un hospital en buenas condiciones, ya que estamos hablando ahí en el bolsón con toda la problemática que hay. Digo, el problema más general es en qué gaste y cómo lo recauda. Yo quiero volver sobre eso, más que si la cuenta le da bien o la cuenta le da mal. Porque lo importante es que la cuenta te dé con la gente más o menos viviendo bien, que no es lo que se está observando este último año. El argumento también es que, si quieren me pueden pasar dentro de un año, pero el déficit no es sostenible en el tiempo. Y esto es porque es una foto, a ver, y lo quiero explicar bien. La recaudación de un Estado, lo que le ingresa al Estado, depende de que nosotros consumamos. Depende de que paguemos nuestro IVA, nuestro impuesto a los combustibles cargando la nafta para unos viajes, y eso depende de que tengamos buenos salarios, buenas jubilaciones. Entonces, si vos recortás esas partidas, claramente nosotros vamos menos al súper, vamos menos de viaje, podemos satisfacer menos nuestras necesidades, y vos como Estado vas a recaudar menos. Entonces, si vos vas a recaudar siempre menos, no importa, nunca vas a poder solucionar el problema de fondo. O sea, que el déficit no es sostenible en sí a lo largo del tiempo. Claro, esa búsqueda por el déficit cero, podemos decir también que va de la mano, o cómo se relaciona en el campo económico con la inflación. Porque también la inflación es celebrada mes a mes en función de su estabilidad, o de la poca variabilidad, cuando nosotros en el bolsillo, en realidad lo que vemos es por cuánto nos alcanza la plata y sigue sin alcanzar. A ver, lo cierto es que la excusa del déficit cero es justamente porque hay que bajar la inflación. Entonces, hay que gastar menos y eso haría que los precios en última instancia se reduzcan. Lo que vemos claramente no es una reducción, es una desaceleración el último mes, pero después de que, esto hay que acordarlo, después de una devaluación muy brutal en diciembre, cuando asume el gobierno de Javier Milley, lo que hace que la inflación también se desacelera, pero sigue a niveles altísimos. Y también ahí lo importante, no es si los precios están subiéndonos, sino cómo va el salario corriendo con esos precios. O sea, porque si uno dice, bueno, la inflación fue del 100%, bueno, ¿tu salario se duplicó? Esa es la pregunta. ¿Fue del 100% para que vos le puedas empatar a la inflación? No. Entonces, si fue por debajo, ¿quién se queda el resto? Porque lo importante acá es cómo se distribuyen las cosas. Si la inflación corre por encima de nuestros salarios, por encima de las jubilaciones de nuestros abuelos, por encima del presupuesto de las universidades, claramente hay alguien que está perdiendo, que somos los que nos destinamos, nos dedicamos a esos rubros, y hay alguien que está ganando. Entonces, el dato de inflación tiene que ser acompañado con el de distribución del ingreso, con el de la pobreza, con el de la indigencia, que claramente son indicadores muy negativos en estos últimos años. La pobreza está en 52%, y si hablamos de pibes de hasta 16 años, arriba de 60 puntos. O sea que 6 de cada 10 chicos, más de 6 de cada 10 chicos, es pobre en Argentina. Digo, esos son los indicadores que quizás son más relevantes a la hora de evaluar un desempeño económico o no, más que el dato obsesional, de obsesión del déficit y la inflación, que me parece que lo que hacen es no ver que el problema estructural de la Argentina es otro, es muy distinto, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Crees que puede haber un viraje en las políticas del gobierno en función de estos pésimos indicadores? Yo creo que somos inflexibles con las políticas, que no escucha a casi nadie, lo ha demostrado con los dos últimos vetos, quiero recordar que tanto el veto a jubilados como el de las universidades no corrían riesgo su déficit. O sea que es una cuestión meramente ideológica, digo, meramente de extremismo ideológico, porque el de la universidad es representado solamente del 0,14% del PBI, lo cual no entraba ni siquiera, vamos a suponer que tiene razón con el tema del déficit, ni siquiera entraba en juego eso. Entonces me parece que hay un componente ideológico más que el razonamiento económico como se suele mostrar. ¿Por qué crees que con las universidades hay mayor salida a la calle? Tal vez esta es la pata más sensible, pero es algo que te interpela porque sos tanto docente como economista e interpeló me parece, ¿no? Se vio más en las calles el veto a las universidades que el de las jubilaciones. ¿Por qué puede ser? Yo creo que una es claramente la posibilidad de censo social que explica la universidad nacional por el prestigio que tiene esa universidad nacional, porque la mayoría que nos atiende en el hospital, que nos da clases, que es ingeniero y se dedica a hacer un camino, se recibió en la universidad pública. Por el grado que tenemos de desarrollo del país, es una de las mejores cosas que tenemos, aunque tenga falencias, es una de las mejores cosas que tenemos y creo que cualquier cualquiera sueña con ir a la universidad o por lo menos con tener la libertad de la posibilidad de tener ir, ¿no? La libertad, y ahí entro en un concepto más, una opinión más personal, la libertad es poder darle la elección, la mayor cantidad de posibilidades a la gente de lo que quiera hacer en el futuro, tanto en términos de profesional como de identidad sexual como un montón de cosas. Es poder elegir quién querer ser y la universidad pública te da eso, te da la posibilidad. Ya, después está en vos si lo continuás, si no lo continuás, si lo criticás o no lo criticás, pero creo que no hay mayor libertad que la universidad pública y el sistema universitario argentino tiene la particularidad de que uno puede elegir las carreras que a uno se le antoje, cosa que es impensado a nivel mundial, ¿no? O sea, nadie en ningún país, salvo que tenga un poder adquisitivo muy elevado, puede elegir realmente qué quiere estudiar, si quiere ser filósofo, si quiere ser profesor de educación física, si quiere ser ingeniero, economista. Entonces, me parece que salir en la defensa justamente de la libertad que pregonan algunos, me parece que desde el otro punto de vista se ve como ese ascenso social, muchos somos primera generación de universitarios, y me incluyo, y vemos en la universidad pública un espacio en donde, al contrario de lo que si uno se imagina, de pluralidad de voces, de discusión, de resolución de problemas cotidianos, de vinculación con la sociedad y con los problemas que tiene esa sociedad, a cualquier ciudadano argentino algo le resolvió la universidad pública, y creo que, bueno, la respuesta está a la altura de eso, vamos a ver cómo continúa en el tiempo. ¡Gracias!